muy buenas a todos y bienvenidos a este challenge del de la prisión ya vamos por el cuarto el quinto no ya no sé cuánto vamos lo único que sé que es una locura llevamos matados en cuatro días 400 zombies no sabíamos mira a ver si ya ahí está ya ahora tenemos tenemos la pena no tenemos más la penalización tenemos que seguir limpiando porque somos el ángel de la muerte llegaba la hora de la purificación se estamos metiendo por acá que esto es un peligro realmente meternos por acá es un peligro y se acuerdan que volvimos acá acuerdan gente se acuerdan que volvimos acá bueno tenemos que limpiar y yo me iría abajo así que arranquemos el puntapié eso es vamos a iniciar el puntapié ahí mira allá viene ya vienen más vamos a esperarlos acá no 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 acá ya quedan esto los puedo matar a ver ahí no ni siquiera los puedo matar dentro de la bueno vámonos vámonos ya fue después volveré por los que están acá soy el ángel de la muerte llegó la hora de la purificación por acá ahí está mirá de acá no me muerda por qué hizo eso es muy difícil pelear a vámonos de acá vámonos vámonos ya hemos llamado a y volvemos acá para antes vamos a comer algo che mirá todo lo que tiene esto mirá 12 tiene sed pero hizo crudo no así que vamos a tomar esto teoría esto también si ya se tiene que ir nada que nos tomamos eso que quedamos bien entonces tiene que haber ido este ahí está ya estamos perfecto volvamos al que yo siempre digo al pasillo hola por qué loco ahora sí ahi está ahi está ahi 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 volvemos a lo mismo vamos por acá este es un buen lugar para pelear eso de gracias eso de gracias este es un muy buen lugar para pelear pin 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 eso vengan 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 todos por acá ahora ahora lo pienso jaja es como un pacman esto es lo que queremos Esto es lo que queremos Vamos, carajo Ahí está, a ver Tengo un escopetazo ahí Ahí está Ahora sí, ¿ves? Ahí vamos despacito Qué mal que estoy Cómo se me Desarma el cerebro Cuando no Ah, ahí está, ahí está La verdad que sí Vamos a venir acá Ahí está, chicos Ahí está, a ver Ahora sí Vamos acá Vamos a limpiar A estos muchachos Ahora sí Vamos a recargar Escucho igual golpes Pero no sé dónde pueden venir Esas oficinas Va a ser difícil De limpiar Esas oficinas Mirá, acá hay un patio Interesante, mirá Ahí tengo que ir, mirá Ahí, mirá acá Ahí está, mirá La escopeta La escopeta Yo calculo Que será por acá O sea Tendré que venir por acá Ahí, esos Hay que ir a matar a esos No No ¿Cómo salgo a ese patio? Tiene que ser por acá Tiene que ser por acá Tiene que ser una de estas salidas Porque Para mí tiene que ser El patio ese de De la cafetería Acá No No Este Este tiene que ser A ver No Este no es No Ese no es ¿Cómo entro ahí? Acá, mirá Acá hay uno Uno que quiere entrar A estudiar El otro que no quiere estudiar ¿Se pueden poner de acuerdo? Por favor Gracias ¿Se enseñaron esto De las shotguns? Ahora aprendiste la lección Bueno Estaba buscando Por acá no era Estaba Mira todos los muertos Que hay acá Estaba buscando Cómo Cómo Tiene que Cómo entrar a esa habitación Pero A ver acá Mirá acá Llenar Llenar todo Las dudas Llená Llená por las dudas A ver acá No hay una almadena ¿Qué va a haber una almadena? Me tomó como Me tomó como un mes jugar Para que me salga una almadena Ya lo hice Acá ¿Qué pasó acá? Claro Ahí está Ahí vamos No sé por qué Están abiertos O sea Están abiertos Por algo Abajo no hay nadie Salvo A ver ¿Dónde está? Salvo este ¿No? ¿Quién quedaba con vida? Acá Mirá Ahora vamos A Acá Arriba El tema Es que no puedo El tema Es que no puedo Matarlos dentro Bueno A ver Vamos por acá A ver si por acá Ok Parece que esta es Acá estoy Acá encontré El patio Ese No te puedo creer En serio Ay Dios santo Qué pelotudo A ver A ver A ver Tenemos que ir Acá Esto es Venimos acá Venimos para acá Ahí están Todos los zombies Acumulados Y se sale por ahí Se sale por ahí Juego Se sale por acá Se sale por acá Juego Ok Limpiemos esto De una vez Mirá Mirá que es esto Mirá Está el de El de Scream ¿No? Sí Mirá el de Scream Eso Hay que tener Una bala En la recámara No Me olvido que con las Armas Ahí está Ahí está Fuera Fuera ¿Y ahora quién queda? No queda nadie ¿Dónde? ¿Dónde? Por acá había Un montón de zombies Acá Acá Vamos Vamos Por acá Había zombies No Listo Ahí empieza Mirá Cada vez Empiezo a estar Más tranquila Y sí Acá Esto es lo que Me queda Ahí está Ahora sí Yo creo que ya Lo estamos terminando Bien 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 Nada Acá A ver Acá Ya va terminando Esto Creo que me queda Arriba Nada más Ya Sí Veridad Es mirar Puntería Subiendo Ok Empezamos Vamos despacito Pues Vamos a limpiar Arriba Acá ¿Tengo alguno? No 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 Acá Sí No No Ahora sí Ahora sí Entramos acá Entramos ahí No hay más nadie Ya Escucho un golpeteo Ya no hay nadie acá Acá Sí Escucho Escucho Es un golpeteo Acá Mirá Acá Alborotador Sigo escuchando ¿Era abajo? Acá Ahí está Ahí está Ahora sí Hemos limpiado Ya Ya no quedan Muchos Queda el ala Esta El El ala Izquierda De la presión Fue limpiada Escucho unos golpes Pero no sé De dónde Es Bastante difícil Bastante difícil Por Por el tema De De ¿Cómo se llama? Tema que no sabes Dónde están los zombies Estamos Muertos De cansancio Y Vamos a dormir En una celda En una que esté cerrada Obviamente Vamos a dormir Acá hay una No vamos a parar Vamos a seguir Vamos a seguir Total En el caso De que haya algún zombie No pasa nada Porque Tiene que haber uno A la redonda ¿Dolor de qué? ¿Dolor de qué? ¿De qué dolor? Dolor Dolor De 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 espalda Bueno Y vamos a limpiar La El otro lugar Este Vamos a poner ahí Para que nadie Eso es Ahí está Tal mientras Acá hay más zombies Que del otro lado Ahí está Bien Paramos ahí Ahí está No se ve nada No se ve nada ¿Cuántos quedan? 177 balas Así que Vamos bien Vamos bien Tendríamos que bajar Ahí está Ahora sí Seguimos Seguimos Arranquemos bien Por acá Acá Mira Primero Los que se mueven Y ahora sí Vamos limpiando Limpiamos ahí Limpiamos acá Estamos limpiando abajo Así que Mira de afuera Oh Mirá acá Ahí está Ahí está Ese no le puedo pegar Está por afuera Está por acá Está por acá Está por acá Por acá Por acá Perfecto Acá abajo no hay más nadie Vamos a ver arriba A ver acá Arranquemos por las Vamos a ir despacito Ahí está Ahí Ponemos ahí Bien 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 Ya no escucho más Ya No escucho más No hay más No hay más nadie Preso Están afuera De la prisión Están todos afuera De la prisión A ver Bueno Sí Obviamente acá Tenemos que ir afuera Vamos afuera De la prisión Oh Si maniebla Ahí ¿Ves? Ahí me tengo que meter Quitarnos Es verdad Que están los muertos Ahora Ya que pasás Por los Pasás por los cuerpos ¿Ves? Y se levantan Mira que bueno Mira que bueno Mira que bueno Y bueno Y bueno gente Me parece que acá Acá terminamos Porque si no Es seguir dando Vuelta Y vueltas Y vueltas Al pedo Realmente Al pedo Acá hay zombies Así que hay que ver Si se levanta Alguno Levanta alguno No Acá Claro ¿Ves? Acá hay que venir ¿Cómo entro? Ahí Vamos por acá A ver Vamos por acá Y dejo Corto el video Por hoy No sé si voy a hacer otro Porque ya Me parece Mate a todo el mundo A ver No Creo que no Creo que acá No hay nada Mirá Ah Por ahí Se va Mirá Mirá por dónde Se va ¿Dónde se va? Bueno Lo dejamos acá En el medio De la niebla Nos vemos en la próxima